mañana nos da mucho gusto que nos acompañe el vicefiscal encargado de investigación del delito, René Urrutia, vicefiscal, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Con el gusto de saludarlo, además, bueno, pues acaba de pasar este proceso electoral y queremos saber cómo está el balance en materia de seguridad y todo lo que se realizó el día de la elección y también cómo es que todavía se tiene que estar trabajando en materia de seguridad, sobre todo en los conteos distritales. Sí, por supuesto, ¿no? Definitivamente que tenemos que seguir trabajando, hemos estado muy en coordinación durante todo este proceso, muy en comunicación con el fiscal especializado en delitos electorales de la Fiscalía General del Estado, ha estado muy activo, ustedes lo han visto, ustedes han sido testigos de ello y, bueno, hemos tenido una excelente coordinación todo este tiempo. Sí, lamentablemente, tenemos que decir que esta campaña ha sido marcada por sucesos violentos que sí han acontecido a lo largo y ancho del territorio nacional, aunque afortunadamente podemos decir también que Aguascalientes ha sido la excepción, también en ese tema, ha sido la excepción porque no se han registrado hechos mayormente violentos como los que hemos visto durante las campañas, durante las pre-campañas, incluso todo el proceso electoral 23, 2023, 2024. Pues ayer o antier, una alcaldesa asesinada después de las elecciones también en en Michoacán, en Cotija, Michoacán, efectivamente, eso es terrible, eso es terrible que esté ocurriendo, precisamente en Michoacán, uno de los estados donde más casillas tuvieron que cerrarse, no pudieron abrirse 84, solo superado por Chiapas que cerraron o no pudieron abrirse 108 casillas y en todo el territorio nacional 222 casillas que no pudieron abrirse precisamente por temas de seguridad. Fíjense que hay un documento muy interesante que ha generado México Evalúa junto con Data Cívica y con Animal Político que se llama Votar entre balas, así lo titularon y ahí se documenta que hubo durante el proceso, durante todo este proceso electoral que empieza a finales del año 2023 y obviamente termina con la elección de 2024, el pasado domingo, 105 ataques documentados a personas vinculadas con todo el tema del proceso electoral, 105 ataques que sí generan un dato de un incremento significativo con relación a los comicios de 2021 y de 2018, de los cuales 31 personas perdieron la vida, de esos 105 eventos en 31 casos hubo personas que perdieron la vida, candidatas, candidatos o aspirantes o precandidatas o precandidatos incluso. Eso es un dato muy interesante, el 75% de los ataques fueron en contra de hombres y el 25% en contra de mujeres, además de que hubo una cantidad importante de eventos de amenazas, de atentados con armas de fuego, incluso de privaciones de libertad o secuestros. Todo esto se ha documentado y se ha establecido que ocurrió durante todos estos comicios. Las entidades donde más ocurrieron precisamente fueron en Chiapas con el 18% de los eventos, seguido de Guerrero y Puebla con el 16% de los eventos y curiosamente también y vinculado a esta información, el tema es que en el 34% de los casos, los eventos de atentados ocurrieron en contra de personas, de militantes o pertenecientes al partido Morena, seguidos de los candidatas, candidatos de la coalición PAN-PRI y PRD con el 18% y con el 16% candidatas y candidatos del Movimiento Ciudadano y de otros partidos. Entonces, más o menos así está la distribución de lo que pasó en las campañas, un tema muy interesante. Ha incrementado, sí, significativamente, tenemos que decirlo de manera lamentable, la violencia en el tema de las campañas. Fíjense nada más algunos datos que me parece que son interesantes de recuperar. En el tema de durante el periodo electoral, personas del ámbito político que fueron atacadas, por lo que se refiere a candidatos que perdieron la vida, en 2018 fueron 22, en 2021 disminuyó, fueron unas elecciones intermedias a 17, pero subió mucho en 2024 a 31 casos, como ya se los estaba yo diciendo. En candidatos atacados o candidatas atacadas en estos procesos electorales, en 2018 fueron 62, en 2021 fueron 72, pero en 2024 se eleva la cifra a 105 casos, un gran incremento. Y finalmente, tomando en consideración candidatos, militantes, funcionarios, incluso familiares o personas allegadas a todo el tema de los candidatos y candidatos, en 2018 fueron 117, en 2021, 122, pero en 2024 se eleva muchísimo la cifra a 329 casos. Entonces, sí tenemos que hacer una gran tarea, tenemos que hacer una tarea de coordinación. Otro dato muy importante es que la gran mayoría de los eventos acontecieron contra candidaturas locales en los estados. Sí, como que no lo vimos en cuanto a temas de Senado, de presidenciales. La federación se enfocó en la seguridad de esos candidatos de puestos de elección popular de la federación, pero en los estados, obviamente, afortunadamente, a excepción de Aguascalientes, que aquí no tuvimos ese tipo de situaciones, aquí se hizo la tarea, aquí se trabajó coordinadamente, a diferencia de Aguascalientes, en muchos otros estados, los que ya comenté, por ejemplo, no se hizo la tarea en materia de seguridad para las candidatas y los candidatos. Tan es así que no se pudieron en muchos lugares instalar ni las casillas. Además. Por el gran riesgo que esto implicaba. 222 casillas. Lugares donde también vimos que había un asesinato y la gente decía, pues ya ni siquiera vamos a tener candidato, ya nadie se animó a postular. Eso inhibe terriblemente la participación de los ciudadanos en los convivios electorales. Aquí en Aguascalientes, pues digamos, el balance de nuestro estado, ¿cuál sería que se registró? ¿Qué denuncias llegaron a recibir ustedes? Porque nos dicen. Claro. Pues estuvo muy pacífico en general. Sí, en general estuvo muy, muy pacífico. La verdad es que no hubo eventos de mayor relevancia en temas de seguridad. Hubo algunas situaciones que se controlaron, que hubo, como ustedes se dieron cuenta, un operativo en todo el estado, coordinado, presencia. Se inhibieron las conductas antisociales en los comicios. Se reaccionó muy a tiempo. Se pudieron generar condiciones de seguridad. Ustedes vieron el nivel de participación que hubo en las casillas en Aguascalientes, largas filas, largos periodos de espera, por las razones que hubiesen sido. Pero la gente salió a votar. La gente estuvo ahí, tuvo paciencia, tuvo un nivel de participación muy importante. Y en materia de seguridad, sí hubo inicios de carpetas de investigación relacionadas con algunos eventos dentro y fuera de las casillas. Nada de mayor relevancia. Todo dentro de lo, no, creo que quisiera decir normal, pero controlado. Lo que habitualmente se presenta, no con el riesgo y la violencia que se registró en otros estados. Definitivamente. Ustedes lo vieron, fueron testigos de ello, lo han documentado, estuvieron también en la calle con su gente, con sus reporteros. Todo fue calma, fue participación. Como lo han dicho en el ámbito político, una fiesta electoral, una cuestión muy positiva. Además, bueno, pues finalmente ahí están los resultados. Ahí están los resultados de los comicios, de los conteos. Yo creo que todo ha sido positivo. Por supuesto que siempre hay retroalimentación, siempre hay algo de que aprender, algunos detalles que, por supuesto, en esa coordinación, en esas mesas que se realizan, siempre se ponen sobre la mesa algunas situaciones. Digo, no todo es triunfalismo, tampoco lo vamos a poner en esos temas, pero los resultados están a la vista. Se dio la coordinación, se dio un trabajo muy importante de previsión, de prevención de las conductas que pudieran haber generado algún desorden y todo transcurrió de manera muy monóloga. Vimos que en Rincón de Ramos intentaron robarse, abrir un paquete el día de ayer. ¿Ustedes están investigando esta situación? Lo está investigando la Fiscalía Especializada en Contra de Delitos Electorales. El fiscal Daniel Gutiérrez es quien está investigando estos hechos. Ayer incluso yo tuve alguna comunicación con él y sé que personalmente ha estado atendiendo estos eventos para que no haya absolutamente ningún problema con ellos y tienen las carpetas como de decirlo. Muy bien, pues yo creo que con eso tenemos el panorama de lo que ocurrió aquí en Aguascalientes. Vamos a estar al pendiente y pues este caso ya en Rincón de Romos y fuera de eso pues prácticamente con Y triste lo que pasa en nuestro país, pero aquí los candidatos tuvieron que lidiar si acaso con el perro que les asustaba o que los perseguía, pero hasta ahí a comparación de otros estados de la república donde bien lo dijimos, hay candidaturas que se quedaron pues sin candidato y hasta conseguir quien lo supliera, se volvió un verdadero caos. Definitivamente así fue. Afortunadamente aquí en Aguascalientes estamos tranquilos, seguimos tranquilos y seguimos trabajando muy fuerte para que así siga siendo. Vicefiscal, pues muchísimas gracias por esta información y estaremos al pendiente. Muchísimas gracias a ustedes.